Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo activar en Outlook el modo oscuro para personalizar el correo, antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo, es muy común ver que todas las aplicaciones estén integrando a su sistema el modo oscuro, que lo que hace es cambiar el color blanco brillante de la interfaz por uno completamente oscuro y menos iluminado, esto con el fin de darle más comodidad al usuario, además de ser más cómodo para la vista ya que la luz azul impacta menos en los ojos al usar el dispositivo, este también ayuda a ahorrar energía y que la batería dure un poco más, ya que uno de los recursos que consume más energía es la pantalla, en especial aquellas pantallas OLED que tienen una LED por píxel, lo que consume demasiada energía, estéticamente se verá más estilizada y elegante tu bandeja de entrada, ten en cuenta que es recomendable usar el modo oscuro cuando se esté en un ambiente oscuro, así la luz del teléfono no impacta agresivamente en los ojos, por el contrario si la luz ambiental es mucha, el modo oscuro hará que se nos fatigue la vista intentando leer o ver la pantalla, para activar el modo oscuro solo debes seguir unos simples pasos, primero ingresa a la página oficial de Outlook y ubícate en la barra superior en la parte derecha, allí busca el icono de herramientas, ahora verás una pestaña de configuración y más abajo de esta la opción de modo oscuro, dale clic a la opción de modo oscuro para que cambie la barra blanca a un color azul, de forma inmediata la configuración de toda la visualización cambiará a colores y tonos oscuros para la comodidad de tu vista, ten en cuenta que puedes activar el modo oscuro solo si tienes el tema por defecto de Outlook, es decir el azul, si tienes algún otro tema no te aparecerá disponible el modo oscuro, para desactivar el modo oscuro en caso de que ya no lo creas necesario o que necesites más iluminación en tu pantalla, solo debes ir al mismo conmutador que presionaste anteriormente y desactivarlo, y así de fácil tu pantalla de Outlook volverá a verse como por defecto, y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información, si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo, hasta luego.